pues ambas antenas son dirigidas pero qué tal si fuera un enlace punto multipunto en el cual la antena del ap fue una antena sectorial de 90 grados con una ganancia inferior a los 24 por ejemplo que fuera de 16 de b vamos a calcular entonces en mi fórmula de señal recibida la potencia de la p sigue siendo 23 de bm pero su ganancia de antena la puse en rojo aquí ya no es 24 16 y la del receptor si sigue con 24 porque yo puse una antena sectorial que como quiero que que abarque e ilumine más área la vida es producto de ganancia entonces por eso si nos fijamos bien nuestra señal disminuye 8 de b que es exactamente los de b que se disminuyeron en la antena porque al estar trabajando en decibeles ya yo sé que son sumas y restas muy sencillas y entonces me da un nivel de 33 de b que sigue siendo bueno también para un enlace punto a multipunto por eso los enlaces punto a punto tienen mayor señal recibida porque son antenas que se están mirando nada más y cuando un enlace punto a multipunto es una sola antena abarcando diferente y el criterio cuál es buscar la antena sectorial que me abarque el universo que yo tengo de remotas que están esparcidas en una orografía y entonces ponerle una antena bien dirigida a cada remoto para optimizar los enlaces vamos a hacer el mismo ejemplo pero trabajando en la banda de frecuencia de 5,8 gigas o sea estaría en el estándar 811 aplicamos lo mismo son seis kilómetros por la frecuencia por ejemplo es el canal 5.825 que no es más que 5.825 y cuando yo saco la cuenta me da un nivel inferior menos 54 de bm fíjense que como la distancia es la misma sólo cambió la atenuación del trayecto debido a la frecuencia que en este caso es mayor si yo mantengo los nueve kilómetros 100 kilómetros mantengo las mismas potencias solamente me cambié de estándar de a ver cuando tenía en el primer enlace menos 46 y ahora tengo menos 54 o sea hay 7 de 20 pico que pierdo por este concepto de cambio de frecuencia lo que decíamos ahorita no es que quizás la frecuencia de 5,8 está más limpia está más al menos saturado el espectro pero tiene más atenuación que 2,4 evidentemente está más alta más atenuación en el ejemplo anterior de punto a punto la atenuación del trayecto aumentó de 120 de 115 que había 123 alrededor de 7,6 como recurso lo pongo en el párrafo siguiente cuando tú tengas un sistema que lo tiene en 2,4 y vas a migrar a 5,8 que vas a cambiar la tecnología tienes que saber que las ganancias de antena tienen que ser mayores porque hay una pérdida en automático de 7,5 debe sólo por cambiar de frecuencia de una banda a otra que es cambiar de tecnología de 2,4 yo en mi vida de experiencia de en cuba tuve que cambiar ya no me daban los ancho de banda y migré de 2,4 a 5,8 migré de estándar migré de tecnología o sea no migré de tecnología era el mismo al barrio pero migré de estándar y por lo tanto tuve que asumir ganancias superiores en las antenas aparte de que hay que cambiar las antenas porque ya no sirve una antena con una frecuencia no es lo mismo que para otra evidentemente no no va a trabajar ya sabemos diagnosticar la calidad de un enlace mediante el cálculo de sumar en para el desvanecimiento ahora nos concentraremos en concluir un batón construir un batón que es una cadena de enlaces punto a punto con los siguientes requerimientos esto que va a pasar ahora un poquito más complejo porque entonces tenemos que diseñar las antenas y veremos cómo lo vamos a hacer estándar 811 a potencia 20 db vamos a trabajar con 20 db potencia una frecuencia de trabajo de 5.745 megahertz o 5,745 que cada enlace trabaja en un nivel de modulación o data rey de 36 megabit o sea esto que quiero alguien me dijo yo quiero que esta cadena de enlace de tres enlaces soporte 36 megabit porque la persona está pensando que quiere mantener un flujo de truco de 18 acuérdate que siempre se pierde la mitad entre el data rey y el truco el mejor de los casos a veces inferior con muchos mecanismos entonces ya me están diciendo un requerimiento de proyecto 36 megabit que me implica a mí menos 78 db m fíjate que si yo lo comparo con el primer enlace 2,4 el nivel era menos 88 ahora este es más fuerte 10 debe por arriba menos en el dios ya me están dando más las antenas tienen que ser mejores evidentemente vamos allá los margen para el desvanecimiento por cada tramo debe ser de 25 debe el que diseño esto dijo yo quiero no importa la distancia no importa la distancia quiero 25 debe de más yo quiero asegurar este enlace es un requerimiento de proyecto yo tengo que hacerlo con las herramientas que tengo porque vamos a ver después que está relacionado el margen por desvanecimiento de acuerdo a la distancia mientras menos distancia menos margen mientras más distancia mamá pero el que diseñó esto dijo yo no importa yo quiero 25 no importa que la antena me cuente es un criterio de proyecto entonces la distancia son enlace 1 22 kilómetros enlace 2 14 kilómetros y enlace 3 10 kilómetros de este enlace hipotético hay que diseñar las antenas las antenas de ganancias dirigidas el esquema propuesto para diseñar antenas dirigidas puede ser como el que muestro a continuación pero lo aquí en el extremo superior izquierdo tengo una p se enlaza con un cp que lo puse en rojo el cp quiere decir no sé si ya lo viste en la primera unidad el equipo del cliente el remoto la unidad de clientes a una cosa importante aquí fíjate que yo tengo una p allá arriba y mi objetivo final como esto es una cadena que el cp de abajo se comunique con el ap de arriba cierto o lo que pasa que como la distancia es tan grande la curvatura de la tierra las montañas que se yo hacen que no se puede hacer un enlace punto a punto directamente y hay que acudir al expediente la herramienta decir vamos a hacer otros repetidores en el medio por eso se llama una cadena de vapor entonces cómo se enlaza en estos equipos una vez con un remoto los dos ap no hablan una vez con un remoto hay tecnologías que dice la piel le voy a llamar máster también máster y el remoto como le llama es ley también esclavo máster esclavo ok no yo le llamo a base station el nombre igual el problema es que es un máster como esclavo entonces una vez con un cp fíjate que en la segunda cadena en la su banda base este enlace que está aquí en el medio del cp con el ap es un su escapado que hay ahí en medio no lo he dibujado para complicarlo pero están enlazados por internet el cliente recibe el ap baja a banda base de internet y se lo da al otro ap en internet y de ahí sube quiere decir que yo en esta cadena puedo en ese punto hacer desviaciones imagínate que es por otro pueblo y le quiero dar señal y de ahí pongo otro sistema y puedo ramificar por eso se llama vapor entonces fíjate que el enlace siempre es ap con cp en la su banda base ap con cp y ap con ccp con ap hasta llegar al otro ese es un esquema que yo tengo que diseñar qué es lo que vamos a hacer ahora en este ejemplo decir dado esa tecnología que tiene 20 dvm que transmite a 36 megabit quiero que se transmita bueno eso que está ahí con esa distancia que calidad de antena hay que ponerlo y la calidad de antena se traduce en ganancias de antena y es lo que vamos a hacer ahora entonces el enlace 1 está aquí bien desglosado bien detallado potencia dvm 20 dvm que es lo que es la tecnología que me propusieron a mí me dice el umbral menos 78 que sé que menos 78 responde a 36 megabit de data rate ok el margen para desvenecimiento también me lo dan de datos está fijado los proyectos la distancia es 22 y yo lo que tengo es que calcular fíjate bien álvaro la atenuación de cada trayecto por la distancia y la frecuencia que me dan de datos y tengo que calcular como como me fijan el margen para desvanecimiento yo tengo que ver cuál es la señal de recepción o sea mi trabajo con esta ecuación es hallar la atenuación del trayecto para con la ecuación del trayecto buscar mi señal de recepción o sea me están diciendo perdón que yo debo de acuerdo a ese margen tener menos 53 dvm yo necesito que el primer enlace cuando yo levanté el enlace tenga menos 53 dvm una señal fuerte con qué antena voy a conseguir eso es lo que voy a calcular ahora aunque antena fíjate que dado la atenuación del trayecto yo la dejo guardadita y ahora la dejo guardadita y voy a calcular qué nivel de señal tengo por el margen que me dieron y el umbral que corresponde a un data ray que alguien diseñó y me da que son menos 53 dvm la señal de recepción vamos ahora a decir ahora vuelvo a la ecuación original mira donde dice señal de recepción yo sé que va a ser menos 53 ya esa no es incógnita para mí la potencia la tengo la atenuación del trayecto ya la cálculo ahorita las dos las pérdidas misceláneas en 15 entonces que me queda como incógnita esta ecuación la ganancia de las antenas tanto transmisora como receptor entonces cuando llegamos a este punto es muy sano muy saludable decir yo voy a escoger un par de antenas que las dos son iguales por lo tanto la ganancia de la antena transmisora la igual a la receptor y en la fórmula me sale dos veces la ganancia míralo aquí me da que está en función de dos veces la ganancia si lo divido entre dos me da por ejemplo cuando llego a la conclusión me da que son 64 dv 32 cada una 32 cada una es más en la práctica cuando hace un proyecto a nadie se le ocurre poner una antena de 20 y una de todo el mundo es la misma este tipo de antena y que tiene esto ya el mismo lóbulo el mismo ancho de ácido esas cosas entonces es muy sano decir y el doble y entonces ya cuando me da 64 y dentro de matrimonio esas son las ganancias de antena que hay que poner en el primer enlazo para que por ahí circulen los 20 con 36 megabits de data rey que se van a convertir en 16 17 15 18 a todo mágico el enlace 2 lo mismo si te fijas en una mecánica la potencia lo tengo de datos el umbral sigue siendo el mismo el margen lo escogieron lo mismo y por lo tanto álvaro al final de ese segundo enlace para darme 53 también pero 53 me da igual porque el margen en el mismo el que diseño esto él quiere que en cada enlace tenga un margen de 25 debe que se corresponde con menos 53 debe si los márgenes fueran diferentes las señales eran relativamente diferentes pero ahora me vuelve a menos 53 con esto hago la misma operación pero qué fue lo que varió mira el primer enlace vamos a ver cuánto era el trayecto revelé tú no era 134 y un poquito vamos ahora a ver cuándo me da es 30 me da 100 a ver me da 130 porque la distancia es más pequeña ok entonces esos 53 dbm que lo impone del proyecto porque quiere imagen de 25 se va a traducir aquí en un enlace más corto tú verás que las antenas van a ser más pequeñas